Tenemos comunicación con mi comentócrata favorito con el doctor Jorge Castañeda, analista político en este espacio de Grupo Fórmula. Jorge anda navegando por muchos temas, todos sin duda relevantes. El debate que ganó de calle el lunes Hillary Clinton por parte de los aspirantes a la candidatura demócrata a la presidencia. No fue el lunes, fue el martes. En fin, el tema de los candidatos independientes, todos los temas que trae la agenda de Jorge, la agenda periodística de Jorge, pero hoy lo quiero desviar un poco y traerlo al tema en este momento en boga que ha generado esta reacción en cadena escandalosa y con dosis de oportunismo. En torno al tema de la fuga, bueno, revelado por el nuevo video, ya con sonido, de la fuga del Chapo Guzmán el 11 de julio. Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, queridísimo colega Pepe? Pues adelante, Jorge. ¿Cómo estás leyendo lo del Chapo, las filtraciones, el Televisa, PGR? Pero primero que nada, felicitar a Katia de Artigues, Pepe, porque creo que se sacó la puntada del año. ¿Cómo se dice en mexicano? Houston, we have a problem. Comandante, hay un hoyo en la regadera. Y grande. Es enorme. Ese es sentido del humor y ese es inteligencia y talento de Katia, claro. No, no, maravilloso realmente. Y pues digo, más allá de lo grave que es todo esto, Pepe, no puede dejar de ser chusco también. O sea, es ridículo lo que vemos en el video. Es absolutamente ridículo en cuanto al tiempo que pasa, en cuanto a las expresiones de los guardias, del comandante, de los que están viendo en la sala de control. El que llega y le dice, que le dice, don Joaquín, don Joaquín, mostrando el respeto que le tenían. Claro, y casi, casi le dice, don Joaquín, ¿dónde está? No lo veo. No, y además lo busca abajo de la cama. Abajo de la cama, no estamos haciendo un ridículo monumental, Pepe, con eso. Yo entiendo muy bien por qué el gobierno no quiso que se viera esto antes. Hoy inventan que es por la averiguación previa, que porque la indagación, que porque los derechos de los policías, todo eso como si en México se respetara la ley. Lo escondieron durante estos meses porque sabían que si salía íbamos a hacer el ridículo. Y salió e hicimos el ridículo. O sea, no creo que haya mucho más que decir a ese respecto. Ahora, ¿quién lo filtró y por qué Televisa lo pasa? Digo, obviamente el valor noticioso es enorme, pero bueno, hay cosas noticiosas que a veces por razones muy válidas de seguridad nacional o de sentido del Estado no se pasan. Bueno, sí, no es lo mismo, claro, no es lo mismo la indagatoria de lo que pudo haber sucedido con el tema de la Casa Blanca de las Lomas, que fue un trabajo periodístico de investigación, a simplemente poner al aire algo que te pasaron. Sí, es una filtración evidente. Ahora, también el gobierno debe de entender que si sigues juntando enemigos, pues los enemigos actúan. Yo no sé quién filtró esto, por supuesto. Lo único que sí estoy más o menos seguro es que es alguien que está muy enojado con el gobierno o con la procuradora o con el anterior procurador o con o es de los familiares de los detenidos o de los acusados o lo que tú quieras. O con el secretario de gobernación o con el secretario de gobernación, pero si se dedican a juntar enemigos o los enemigos terminan por actuar y porque se enojan. Es decir, el gobierno se enoja con sus enemigos y los enemigos se enojan con el gobierno. Y a veces, a pesar de la asimetría enorme entre los unos y el otro, pues a veces los enemigos logran colocar unos muy buenos golpes. Y este es uno de ellos, porque la verdad parece una cosa aberrante. O sea, no es de República Bananera, Pepe, es de lo que sigue. Este es el penal de máxima seguridad en la República Mexicana, explícame. A eso iba, a eso iba. Tú y yo teníamos noción, no por haber estado ahí, pero teníamos noción de lo que ocurría dentro a través de las declaraciones que en su momento hicieran varios célebres delincuentes, consignados a este penal de alta seguridad, que primero se llamó Almoloya, protestó la gente de esta comunidad, le cambiaron al nombre de La Palma, ese nombre no pegó y ahora le llaman el penal del altiplano. Bueno, como se llame, es el penal primer, el Ceferezo número uno, el del penal de mayor alta seguridad en México, ahora junto con otros. Y mira, ¿en qué condiciones luego de lo que muestra este video? Ese es el ridículo al que tú te refieres. Es un ridículo y además algo también medio aberrante, Pepe, porque todos recordamos las condiciones bajo las cuales estuvo preso durante cuatro años, por lo menos o cinco, en ese penal, Raúl Salinas de Gortari. También a través de sus testimonios nos enteramos como del maestro Scheren en su momento cuando hizo una descripción de lo que pasaba en esa cárcel. Y me parece que más allá de que si Raúl Salinas ya fue absuelto del delito que se le acusó, pero más allá de eso, me da la impresión que el Chapo Guzmán representa un mayor peligro para México que Raúl Salinas de Gortari. Y sin embargo, no hay comparación de las condiciones de detención del uno y del otro. Es una injusticia brutal. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, es una colusión generalizada de toda la gente que trabaja ahí. Es una colusión que va más arriba a sectores ya de la Secretaría de Gobernación propiamente. Hasta dónde llega la colusión es algo aberrante. Pero el gobierno, yo creo que está ahí en una situación de, o sea, están, traen un maleficio, Pepe, o sea, no puede ser. No le sale bien nada. Lo que hagan le sale mal. Yo creo que ya es hora de una limpia o algo. Pues, Jorge, te agradezco el comentario, tu análisis de toda esta situación que acapara la atención de todos. Y con toda razón, pero me permito volver a felicitar a Katia de Artiguer. Es genial. Te agradezco mucho, Jorge. Que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pepe. Hasta luego. Es el doctor Jorge Castañeda, mi comentócrata favorito.